Estamos en Puerto Madryn, mitad de camino entre el Ecuador y el Polo Sur. Nuestro barco, el Rellín Austral, es un crucero de placer. Hacemos una salida de tres horas. La idea es paisajes, naturaleza, geología, animalitos y, por qué no, una muy buena gastronomía. Recorremos la costa cercana a Puerto Madryn, donde visitamos los accidentes más interesantes, los naufragios. Vemos unos perfiles geológicos de la costa muy interesantes. Llegamos hasta la lobería de Punta Loma y luego de ahí hacemos un viraje hacia el corazón del golfo como para dar una sensación de navegación offshore para los que nunca navegaron en el mar. En estas tres horas, las personas pueden transitar libremente por el barco, pueden almorzar y sobre el final de la excursión, siempre desde el fondo del mar, nos visita el dios Neptuno que va a bautizar a los neófitos que nunca navegaron en el mar y les van a dar un certificado de su bautismo naval en aguas del Atlántico Sur. Vamos a bautizar o exorcizar... Bueno, esta idea nació de una reunión que hemos hecho hace mucho tiempo como para darle un valor agregado al viaje que ya de por sí es bastante entretenido. Lo armamos entre nosotros, la gente, la resina australia, la tripulación. Marineros, marineros con un toque de arte. Esto es un extra que nosotros tratamos de darle a la gente. No lo vendemos, no lo comercializamos, el ingreso al puente, pero dejamos de entrar muchos chicos para que ellos vean la sensación de lo que es mover un barco. La sensación de ellos de sentir que manejan un barco es increíble. Pero la idea es eso, que la gente se lleve un extra que pueda venir y pueda ver lo que es una cabina de mando que es una de las pocas oportunidades que van a tener. Es un viaje para disfrutar, es un viaje de placer. Y es ideal para venir, hacer un buen almuerzo, conocer nuestras ciudades del mar y relajarse, que es lo que busca el turismo. La propuesta gastronómica está pensada en comidas rápidas, sanduichería, pisetas. También tenemos una propuesta un poquito más elaborada de clangostinos, bastones de pollo, pollos rellenos, para disfrutar un buen rato. Es un barco importante, carga hasta 350 pasajeros. Es muy confortable, tiene muchos baños y tiene toda la infraestructura como para que personas con problemas motrices o alguna capacidad diferente puedan abordarlo sin ningún inconveniente. Así que los esperamos que nos visiten, lo van a pasar muy lindo, van a conocer a Puerto Madryn desde el mar. Es una visión muy linda y no se la pueden perder. Los esperamos siempre por el resino austral.